En la ciudad de Panamá y en San Miguelito hay un grupo de obras que suma cerca de 50 millones de dólares y que llevan en promedio tres años y medio de atraso. Algunas se quedaron con 0% de avance y otras a 95%. En la lista hay dos mercados, una estación de buses y una intervención de aceras. Justamente en TVN Noticias recorrimos estas obras para entender por qué están así y qué dicen las autoridades, qué piensan los que padecen la ausencia de estos proyectos y cómo esto hace más hostil la ciudad para la gente. Eso es nuestro contenido exclusivo, Obras a Medias. La cultura política de desechar las obras en función de quién las ejecutó es un problema que afecta a todos. Perpetuar esta terrible filosofía de gobernar solo logra una cosa, hacer hostil la vida en la ciudad. Mucho más de lo que ya es. En diciembre del 2021 recorrimos un grupo de obras públicas en la capital que se habían quedado en la desidia. Más de un año después, ¿qué ha pasado? Bueno, salvo el hecho de que ahora uso lentes y que el bloque sobre el que puse mi pie no está en las aceras de Paraíso, parece que no se ha movido ni una libra de cemento. ¿Por qué? Pese a las promesas, acompáñenme a descubrirlo en un nuevo recorrido por las obras a medias de la ciudad de Panamá. La primera parada es esta, las aceras en eterna construcción en Paraíso. La obra se quedó estancada pese a que debió ser entregada hace más de tres años. Se trata de una intervención urbana de casi tres kilómetros que atraviesa escuelas y hospitales y que obliga a la gente a caminar entre los escombros o en la calle, incluso a jubilados como el señor Ángel Pinzón. Las razones por las que esta obra lleva años paralizadas se vuelven complejas. La contratista quebró hace más de tres años y la alcaldía no logró que cediera el proyecto. Lleva un 30% de avance físico, pero en 2021 ya se había desembolsado cerca del 60% del presupuesto. Ahora la alcaldía asegura que han encontrado una solución. Bueno, ustedes saben que las empresas tienen sus argucias y de alguna forma nos engañaron. Sin embargo, nosotros ya fuimos a la compañía de seguro y ellos se subrogaron el proyecto. Ya el próximo mes podemos estar empezando a la asignación del cronograma de culminación de obra con la idea de que antes que se acabe este año podamos contar ya con la obra culminada. El señor Rolando viaja desde el Crisol una vez al mes y la señora Yolanda viene desde Torrijos Cárter en busca de medicamentos. Mientras esperan el bus, nos aseguran que la mala gestión de las obras es un sinónimo de lo poco que se quiere a San Miguelito. Tengo que caminar en la calle, expuesto a que un carro me atropelle. Y tras que parezca un robot que estoy todo parchado, imagínense cómo me va a dejar si un carro me atropella. Ah, pero para eso no hay plata, pero para todo lo demás hay dinero. Yo no creo nada en lo que ellos dicen hasta que lo hagan el mismo día. O sea, o sea que ellos hablan para que la gente crea en ello. Pero, ¿qué va? Llegó el bus y todos los jubilados que caminaron entre los escombros se van y con ellos su indignación. Así que continuamos nuestro recorrido por las obras a medias. Siguiente parada. Zona paga del metro de San Isidro. Manuel, te hemos traído a la zona paga de San Isidro. Este proyecto tiene seis años de retraso. ¿Por qué pasan cosas como estas en Panamá? Bueno, este es un proyecto que no únicamente tiene seis años de retraso, es un proyecto que sus dimensiones también ameritan la inversión, o nos cuestionamos si amerita la inversión que se hizo. Esto pasa en Panamá principalmente por la falencia administrativa, por un cambio de gobierno, por ejemplo. En nuestra visita en 2021, la zona paga lucía de este modo. Y aunque ahora ya no está sucio como antes, la realidad es que aquí no hay trabajadores y no se mueve un solo bloque. Afuera, cientos de personas se agolpan esperando un bus que los lleve a Santa Librada, Torrijos Cárter, Alcalde Díaz o Chilibre. Esta es la parada de Metrobús que más carga pasajeros en todo el sistema. El año pasado, el Ministerio de Obras Públicas firmó una adenda con la constructora que fijó el 28 de agosto de 2022 como fecha de entrega del proyecto. Era la tercera y tampoco se cumplió. En el 2022, lamentablemente, no se pudieron conseguir los recursos que requeríamos para terminar la obra. Al proyecto le falta todavía 5.6 millones de dólares, que en este 2023 le han asignado poco menos de un millón de dólares. Confiamos que en este 2023 podamos culminar la obra, que le falta tan solo poco menos del 5%. Manuel González Caballero asegura que esto es un grave problema de planificación financiera. El caso de la zona paga de San Isidro demuestra que la crisis de las instituciones sí impacta directamente la vida cotidiana de la gente. Nos cuesta a todos los ciudadanos, únicamente la calidad de vida hace los proyectos más costosos y hace que el riesgo de construir en Panamá sea mucho más alto, haciendo que las propuestas del sector privado sean más altas. Porque aquel que va a hacer, si a una empresa se le demora en pagar 4, 5, 6 años, 10 años como es el Ministerio de Panamá, tiene un riesgo muy alto en contratar con el Estado panameño. Mientras el MOP termina de tramitar una nueva adenda al contrato para extender la fecha de entrega, la realidad es que la obra aumentará de precio. Empezó en 2018 costando 28.5 millones de dólares. Se le hizo una adenda por 7 millones para indemnizaciones y construir un muro más alto. Ahora se proyecta una nueva adenda por 3 millones por obras agregadas. El Estado terminaría pagando 35% más de lo pactado inicialmente y por una obra que, si la suerte acompaña a la ciudad, llegaría 6 años después de lo prometido. Le faltan pocos son los trabajos, dos paradas, le faltan los cerramentos laterales de los andenes, la licitada del puente peatonal. A 15 kilómetros de San Isidro está otro de los monumentos a la desidia, el mercado de las trancas. La historia de este lugar es curiosa. Hace un año y tres meses, cuando fuimos por primera vez, el proyecto llevaba 85% de avance según la alcaldía. Ahora, en 2023, el avance es menor, 65%. Continuó el abandono de la obra por parte de la empresa contratista. Sin embargo, nosotros le hemos citado con amenazas de que íbamos a ejecutar la fianza y ellos se acercaron y nos entregaron un cronograma de culminación de obra. Ese cronograma también lo han incumplido. Entre las promesas de nuevas fechas de entrega, la contratista del proyecto se defiende. O sea, estuvo seis meses cerrado por razones del COVID. Posteriormente a esto, habiendo concluido la vigencia del contrato, había que adendar ese contrato con una adenda de tiempo. En el término también había surgido un problema con la conexión de agua a la red del IDAN. Escusas, solamente excusas. No se ha visto la seriedad en el asunto. Cuando un contrato está vencido y tú no puedes presentar cuenta de acuerdo a la ley, se nos hace un poco oneroso continuar con los proyectos sin el apoyo institucional. Queremos que ellos nos entreguen ese proyecto antes de que se acabe el año. Vamos a buscar la fórmula legal para que ese proyecto se culmine con la empresa o sin ella. Pero mientras se define el futuro de este mercado y vuelven las promesas de entrega, la última de las obras que visitamos no corre con la misma suerte. Estamos afuera de lo que alguna vez se prometió sería el nuevo mercado de artesanías de la 5 de mayo. Así debía lucir el mercado ya en el 2018. Lejos de esto, no hay más que latones con grafitis que advierten que aquí hay una obra. Una obra sin obreros y sin maquinaria. Solo basta con acercar la mirada entre las rendijas para darse cuenta. Mientras la maleza se come las columnas de lo que sería el estacionamiento soterrado para 220 autos, nunca llegaron las respuestas de la Alcaldía de Panamá sobre por qué esta obra quedó en el olvido, detenida con casi 0% de avance. Al regresar dos años después a pasar revistas sobre cuatro proyectos de incuestionable impacto social de nuestra ciudad, en vez de encontrarlos terminados o con avances significativos, pareciera que las autoridades responsables han logrado detener el tiempo. Poco o nada se ha hecho. Un surrealista laberinto de ineficiencia burocrática ha sido la causa, lo que arroja, además de incremento de los costos, todavía más malestar a los ciudadanos que esperan los beneficios de las obras. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Recuerde que puede revivir ese y todos los contenidos exclusivos de TVN Noticias en tvn-2.com o en TVN Paz.